Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. No me digas que hoy el estudio no mola, ¿eh? Mírate tú, mírate tú, el pedazo de graffiti que me ha marcado ya ahí con el graffiti y con todo... Que no, que no, que es mentira, que es un efecto, es un efecto. Ahora mismo yo estoy en la calle, en el Bronx, haciendo un vídeo aquí de guay, pero de repente no hay nada. Pero si yo me quiero poner el logo del canal, pues también me lo pongo. O si yo me quiero ir a los estudios centrales de YouTube, Eh, pues ya estoy en los estudios centrales de YouTube, esto es la tecnología. Pero bueno, de momento vamos a dejar el graffiti y decirme a ustedes si os gusta o no os gusta aquí abajo en los comentarios. No sé, a ver qué vamos trayendo para decorar todo esto. En muchos de los comentarios que me dejáis, tanto en YouTube como en Instagram, me preguntáis, Rafa, ¿y a ti qué música te gusta? Y yo siempre contesto lo mismo, digo, para mí lo que más me gusta es el rock, el rap y el flamenco. Esas son las tres cosas que yo escucho normalmente. Pero lo que siempre suelo traer aquí al canal cuando hago reacciones, pues es a música rock o a música rap. Así que hoy os traigo un poquito de la música que a mí me gusta, un poquito de flamenco, un poquito de la música de mi tierra, para que me conozcáis ustedes a mí un poquito más. La artista que os traigo hoy, Blanca la Almendrita, la descubrí hace poco tiempo, gracias a un vídeo que me saltó así repentinamente en YouTube, haciendo una cover de un artista que a mí me gusta muchísimo, Migue Benítez, que si no lo conoces a Migue Benítez, pues te dejo por aquí un vídeo donde hablo de él y reacciono a una de sus canciones. La canción que cantaba en ese vídeo era Rosa de mi pañuelo, una canción preciosa de Migue Benítez. Y la verdad que cuando yo la escuché en la voz de Blanca la Almendrita, dije, hostiaquillo, es que le pone un sentimiento y una cosa que es que es maravilloso. Y desde que la descubrí en ese vídeo, pues he seguido su trayectoria y la verdad que ha sacado un tema que es que la verdad, tío, yo ya lo he escuchado, la verdad, lo he escuchado, no hay que engañar aquí a nadie. Pero ya que tanto me preguntáis que qué música es la que me gusta, pues hoy os traigo esta canción de Blanca la Almendrita, Testamento, se llama, que es una canción que mezcla el flamenco más puro, porque es que es una cosa que tiene esta artista, es eso que me ha llamado la atención, que cuando tú la escuchas cantar, parece que está cantando una cantadora flamenca de estas de las antiguas, ¿sabes qué te quiero decir? Pero le da una chispa y una cosa que cuando la oye, dice, hostia, qué fresco, ¿no? Qué cosa más fresca y más actual. Y después, aparte, esta canción, Testamento, tiene una letra tan maravillosa y tan preciosa que es que es digna de analizar. Aunque hoy, bueno, hoy vamos a reaccionarla aquí, tampoco vamos a hacer un vídeo de dos años y medio. Otra de las cosas que me ha impactado bastante de este videoclip, aparte de lo bien hecho que está y el sentimiento en las imágenes y lo cuidadito que está todo, es que tiene la participación de Diego Pozo, que para quien no conozca a Diego Pozo, el ratón, el mítico componente del grupo Los Delincuentes de Jerez de la Frontera, que sí, no conocéis a Los Delincuentes, que ya estáis tardando. Así que nos vamos a andarnos con más líos y con más historias y vamos a escuchar el tema de Blanca la Almendrita Testamento, que espero que os guste tanto como a mí, y venga, vamos al lío. Testamento, Blanca, la Almendrita. Vamos al lío. Testamento, Blanca, la Almendrita. Vamos al lío. Testamento, Blanca, la Pomendrita. Vamos al lío. Testamento, Blanca, la Almendrita. Vamos al lío. Testamento, Blanca, la Almendrita. Vamos al lío. Testamento, Blanca, Master, la Almendrita. Vamos al lío. Testamento, a Míster, Blanca, la Alcaldeh O se prueba la Almendrita. Testamento, Blanca, el Matanrita. Vamos al lío. Solo lo único sticks, Loren Benrita. alnando, ay, venga, vamos al tensión. Testamento, bal Bitellita, puñachamos itensamente pero tenemos unitados. la współ buckle de la marca. Pero no me cupo, del todo a la nada y en solo un segundo. ¿Qué hice de mi vida cuando la perdí? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué es lo que me pasa? Mardita mi estampa que ya no me río. ¿Qué hice de mi vida cuando la perdí? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué es lo que me pasa? Mardita mi estampa que ya no me río. En esta primera parte, como podéis ver, es que el sentimiento que le pone es brutal. Cuenta la historia de una persona que, es que no os quiero analizar tanto porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Pero cuenta la historia de una persona que ha querido vivir su vida como ha querido. Y después llega un punto en su vida que se da cuenta que la ha cagado. Y se ve que dice, hostia, tenía que haber llevado las cosas de otra manera, de otra forma. El estribillo te lo dice todo. Y bueno, como canta la muchacha. Esa es la metáfora. Es que al menos hice algo bien hecho. ¿Qué hice de mi vida cuando la perdí? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué es lo que me pasa? Mardita mi estampa que ya no me río. Ya no le hace gracia cómo ha ido la cosa. ¿Qué hice de mi vida cuando la perdí? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué es lo que me pasa? Mardita mi estampa que ya no me río. Al loro, ¿eh? Al loro, señores, al loro. Esto es lo más heavy que se puede hacer con el flamenco. ¡Qué bueno, tío! ¿Por qué la vida nueva pasan los días? No encuentro acordes que alegren mi melodía. Quizás perdí o la razón de ser así. Pido perdón, no lo sabía. ¡Qué locura! Porque sin ti perdió el color la primavera. Hoy mis canciones no me gustan cómo suenan. Perdí el olor como una flor que fue arrancada de un tirón. Tira la acera. ¿Qué hice de mi vida cuando la perdí? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué es lo que me pasa? Mardita mi estampa que ya no me río. ¡Madre mía, Iraquillo, los bellos de punta, colega! Y mira que la he escuchado ya a veces. Que ya esta canción la he escuchado ya a veces. ¡Qué buena Blanca! ¡Qué bueno Ratón! ¡Qué bueno Jerez! ¡Qué bueno Flamenco! ¡Qué bueno Topisa! Cuando estaba diciendo antes que el tema de mezclar, ¿no? Mezclar lo antiguo con lo moderno. Y esto me refería, no quería decirlo, a la guitarra de Diego Pozo en esta canción. O sea, que es una auténtica locura como casa tan perfectamente este ritmo flamenco con esta guitarra saturada de distorsión ahí. O sea, es una cosa brutal. Y bueno, si os ha gustado a ustedes, tanto como a mí, esta canción Testamento de Blanca la Almendrita, que aquí abajo tiene el link a su canal, vete a verla, salúdala de mi parte y dile un comentario bonito. Pues nada gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Este nuevo descubrimiento para vosotros que os he traído aquí al canal. Y nada, aquí yo, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, ¿no? Las cosas de siempre es suscribirse, dejarse un like. Me puedes seguir por las redes sociales, que también las tiene por aquí abajo. Y todas esas cosas que dicen los youtubers, ¿no? Yo soy Rafa, vuestro youtuber All School de confianza. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? ¡Sed felices! ¡Mua! ¡Mua!